Ok, estoy bastante nerviosa porque estoy a punto de teñirme el pelo rosado Es algo que siempre he querido hacer y hasta ahora tuve el valor de ir por ese tinte y hacerlo El otro día les estaba hablando por Instagram sobre cómo ahorita estoy haciendo todo lo que siempre he querido hacer y que nunca me he atrevido Como por ejemplo los tatuajes que me hice hace poco Y el pelo rosado es algo que también siempre he querido y que nunca me he animado Pero dije ya no me importa, no me importa lo que piensen los demás Si yo lo quiero, lo voy a hacer y punto Igual no es como que vaya a ser algo permanente o que sea algo que me va a durar todo el tiempo Estoy segura de que el producto que compré dura como hasta 15 lavadas O sea que puede que se lave mucho antes Entonces no hay ningún problema, o sea no es como que voy a vivir toda mi vida con el pelo rosado Se quita rápido Y supuestamente vuelve a mi color de colorado O sea todo bien, todo bien Se quita, se quita, no es permanente No sé, me parece que está divertido para un rato, para verme diferente Para, no sé, no sé, como que ya estoy aburrida de mi pelo Y quiero algo nuevo Mi pelo así es como está después de secarlo Lo tenía en una cola, entonces por eso está un poco marcado aquí en las partes de arriba Y está todo sin peinar y un poco esponjado Pero ya lo vamos a arreglar Igual voy a aplicar el tinte y después lo tengo que enjuagar Entonces no hay ningún problema El producto que voy a usar es este Lo voy a hacer aquí en mi casa Y decidí hacerlo aquí en mi casa para hacer algo diferente Simplemente para grabar el video Quería hacerlo aquí en mi casa, animarme Y si sale mal, entonces me lo voy a arreglar Y si sale bien, pues entonces voy a estar feliz de la vida De que no tuve que ir a ninguna parte a que me arreglaran el color El producto que voy a usar es este Les decía, este producto lo compré en el más por menos aquí en Costa Rica En realidad estaba súper barato Me costó 5 mil colones cada caja y compré tres Ya abrí la primera Y lo que trae es este tubo Que dice que es la crema colorante O sea, me imagino que aquí está el color Y se combina con este producto que es Dice que es un tratamiento de cuidado y brillo Entonces se combinan Y según las instrucciones que vienen adentro de la caja Hay que dejarlo Entre más tiempo lo deje, más tiempo me va a marcar el color Y dice también que haga la mezcla dependiendo de la intensidad Que quiero que me quede el color Yo no quiero un rosado tan fuerte como este Lo quiero un poco más pastel Vamos a ver cómo me queda Porque mi color es un poco No es rubio tan claro O sea, es un poquito más oscuro Yo diría que es como un rubio Como un rubio medio como este Entonces, sí Esperemos que quede bien Ok, también incluye unos guantes Ustedes no tienen una idea de lo nerviosa que estoy en este momento Siempre he querido pero igual no deja de asustarme esto Ok, estoy nerviosa, tengo que aceptarlo Tengo miedo, no sé qué vaya a pasar Estaré tomando una decisión demasiado estúpida Me voy a arruinar el pelo No tengo idea Ah bueno, también me puse una camiseta que no me importa arruinar Porque de fijo se va a arruinar Y voy a pasarme para el baño Para hacer esto en el baño Ok, ya estoy en el baño Voy a empezar a hacer la mezcla Voy a poner esto en un recipiente como este Ya les enseño a ver qué tan Uff Ya les enseño a ver qué tan fuerte es esto Vamos a ver Vamos a ver Uff Ok, el color sí está muy, muy, muy fucia Vean Vamos a tratar de hacerlo un poco más pastel Porque obviamente no quiero que me quede este color Ya puse aquí todo el producto del tubo Sabía que era demasiado Bueno, no demasiado, sabía que era muy poco Entonces por hecha compré las tres Estaba muy insegura Pero estoy feliz de haber comprado las tres Ahora voy a aplicar la otra parte Que es lo que viene aquí Que creo que es un producto blanco Sí, no me equivocaba Y ahora mezclamos Ok Eso está demasiado fucia O sea, el color es demasiado oscuro Jamás me voy a poner esto en el pelo Entonces lo que voy a hacer es que Voy a abrir Las otras cajas Y voy a poner el producto este El tratamiento de cuidado y brillo Para aclararlo todavía más Y si no se aclara más Entonces voy a usar mi acondicionador Ok La mezcla que hice primero Quedó demasiado fucia Y no me quiero poner esto en la cabeza Entonces lo que hice fue que abrí otro color Otro tubo del color Y puse más bien primero el acondicionador Y lo mezclé después con un poquito Así una gotita mínima de el color Porque me di cuenta que es demasiado fuerte Y yo quiero que sea un color mucho más claro Entonces vean la diferencia Voy a hacer una prueba primero En una sección pequeña Aquí abajo Para ver qué tal Y después Procigo con el resto del pelo Ya hice la primera parte La parte de prueba Entonces agarré un pedazo de pelo Muy, 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 muy pequeño Y Le puse el tinte rosado Y no sé si pueden ver Pero básicamente Sí sirvió O sea, no lo dejé Más de Dos minutos Y quedó Completamente Fucia Así que Estoy un poco nerviosa Por el resto Pero Voy a hacerlo Ya sé que la parte que teñí Para ver cómo se veía seco el color Y me gusta mucho Pero me parece que está demasiado oscuro Y definitivamente no lo voy a poder hacer más claro O sea, yo quería que quedara un poco más pastel Y también voy a ir Digamos Parte que hago Parte que lavo Porque no lo voy a dejar demasiado tiempo Entre más tiempo lo deje Más tiempo Me va a teñir el color Más intenso va a ser el color Entonces Obviamente No lo quiero hacer Le acabo de teñir a mi hermano Y dice que estoy loca Y definitivamente no desincuerto con él Ya no desincuerto con él Y asegúen que te ¡dmentes! Gracias por ver el video. 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 Así es como queda. Este es el resultado final. La verdad, no lo voy a mentir, me encanta. O sea, quedó exactamente como siempre había querido y como siempre había soñado que me quedara el pelo rosado. Estoy demasiado feliz. Vean el color. La verdad es que no quiero que se lave. Quiero tener el pelo rosado por siempre. Pero bueno, estoy demasiado feliz de que todo saliera bien, de que no fuera un completo desastre. Creo que la clave fue en, sí, lavarlo inmediatamente porque si lo hubiera dejado más, entonces me hubiera quedado más oscuro como este de aquí abajo que fue en el que hice la prueba y lo dejé mucho tiempo porque después seguía poniendo. Entonces, quedó más oscuro. Arriba, vean que casi en la raíz no puse para que se mantuviera así como un poquito degradado, como un poquito más claro. No quería que fuera tan intenso en la parte de arriba. Entonces, sí, ese es el resultado final. Me encanta. Estoy demasiado, demasiado feliz. Espero que me dure bastante y si no, ahí tengo un montón de producto porque me sobró un montón. No les recomiendo usar el tubo completo de colorante porque es demasiado intenso y si no va a quedar como un rosado rojo fatal. Y bueno, a mí me gusta más como un tipo más pastel. Entonces, sí, se los recomiendo. Les recomiendo el producto si lo quieren probar. Obviamente, en cabello oscuro no va a funcionar. Primero lo tienen que decolorar para que funcione. Y me dejó el pelo súper suave y súper brillante y huele riquísimo también. Así que se los recomiendo full. Si quieren intentarlo en casa, la verdad es que no hay ningún riesgo porque al final se lava. Y si les queda mal, se lo pueden ir a retocar. Entonces, sí, espero que les haya gustado este video que fue súper diferente. Yo voy a estar con el pelo rosado así por un tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Chao.